¿Qué es Canna Aqua Vega? ¿Qué es Canna Aqua Clay Pebbles en un sistema de recirculación? Cuando alimenta una planta, las raíces absorben los nutrientes a través de la arcilla de la maceta y luego se distribuyen a todas sus partes. El nitrógeno va directamente dentro de las raíces y hace que las células se dividan y multipliquen para que la planta crezca. La multiplicación de las células comienza con la división del núcleo celular que contiene la información genética. El nitrógeno es necesario para la replicación de las proteínas. Nitrógeno, fósforo y calcio entran en las células y hacen que crezcan. El nitrógeno actúa como ladrillos mientras que el fósforo y el calcio son el cemento que los mantiene unidos. Aparecen más y más raíces y ramas. Los elementos también van de las raíces a los brotes en crecimiento que se convierten en tallos y hojas nuevas. Las células de las hojas se multiplican del mismo modo que las de las raíces. Cuando se crea una célula nueva, los demás elementos comienzan a entrar, se fijan en las proteínas y forman una estructura que se vuelve verde. El nitrógeno junto con los metales forman la clorofila de las hojas. La hoja crece y produce cada vez más clorofila. La planta crece y forma más ramas y hojas. La planta entra en fase de floración y necesita una composición de nutrientes distinta. Vea el vídeo sobre Canna Aquaflores para obtener más información. Por supuesto, no olvide los complementos Canna Risotonic y Canna Sim, que también se usan durante la fase de crecimiento para obtener incluso mejores resultados. ¡Gracias!